Manuel Hernández y Víctor Garay, teniente también del Cuerpo de Bomberos, Gustavo Aleman Ríquez, a quienes les damos, pues como siempre, la cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy, ahorita antes de la pausa, estábamos pasando una información donde estuvieron visitando la colonia La Mesa, precisamente para concientizar a la comunidad con respecto al programa de invierno seguro, un programa que ya tienen años implementándolo y que sin duda ha disminuido los índices de accidentes, accidentes con diferentes artefactos en esta temporada, en verdad. Platíquenos de qué se trata como capital. Buenos días, muchas gracias, Mónica, Claudia, por invitarnos, gracias a los medios de comunicación por dejarnos llegar a todos los hogares con esta importante información que los bomberos de Nogales queremos transmitirles. Entonces, escogimos este fin de semana el fraccionamiento La Mesa porque es un fraccionamiento con un índice muy alto de llamadas de emergencia. Está a 20 kilómetros de la ciudad, es una parte muy retirada y viven muchas familias de muchos extractos sociales, de muchas partes del país, gente que viene de paso, gente que ha estado viviendo aquí en colonias de la periferia, de una manera no muy recomendable en el sentido de que en el invierno es muy crudo aquí en Nogales, es gente que no sabe muchas veces cómo bajan las temperaturas. Entonces, nosotros llegamos casa por casa, calle por calle y les ofrecemos un tríptico donde le damos la información referente a las conexiones eléctricas, a las conexiones de gas. Y para nosotros es muy importante y ponemos como ejemplo solamente ese fraccionamiento, pero nosotros estamos en toda la ciudad. Trabajamos los 365 días del año, mis compañeros bomberos le echan muchas ganas, es un trabajo voluntario que no le cuesta a la comunidad y que nosotros con una simple recomendación, simplemente con dejarnos entrar a su hogar, hacerles una recomendación o revisar qué tipo de líneas o conducciones de gas están utilizando, son cosas que les van a salvar la vida. No queremos ver encabezados en los periódicos de fallecimientos por gente, por gas o por monóxido de carbono. Sabemos que en Nogales hay gente muy humilde y nosotros trabajamos mucho en ese rubro y con ellos, donde les recomendamos no utilizar los anafres, si no tienen más para calentarse, que los utilicen pero que los apaguen antes de dormirse, que los saquen de su casa, que tengan una ventilación adecuada en las habitaciones, un par de pulgadas abiertas o una ventana o una puerta, nos puede salvar la vida. Sabemos que el monóxido de carbono es un gas muy venenoso, letal, no siente la gente cuando se muere, se quedan ellos dormidos y tenemos muchos años haciendo lo mismo. Tenemos muchos años con el programa de bomberos en tu colonia, Invierno Seguro, que lo damos a conocer junto con Protección Civil y el Ayuntamiento. Vamos a las escuelas, a los centros de trabajo donde nos inviten. Esta semana estuvo muy cargada, estuvimos en asilos, en escuelas, en colonias y vamos a seguirlo haciendo, vamos a ser muy reiterativos y vamos a aprovechar el espacio que nos dan los medios para llegar a todos los hogares y hacer conciencia, que los padres de familia seamos un poquito más conscientes, nos enfrascamos en las rutinas de nuestro trabajo y nuestros quehaceres, pero simplemente con revisar un calentón, con ver una línea de gas, cómo está, si está tostada, si la mordió un perro, si la rasguñó un gato, cosas muy simples y muy sencillas que podemos revisar en nuestro hogar con una solución jabonosa, agarrar un vaso con agua, echarle jabón líquido, hacer espuma y verificar las conexiones de gas, que pues más en este tiempo con los calentones portátiles que les llamamos, esos que traen un tambito de gas en la parte de atrás, que son los que comúnmente todos tenemos en nuestras casas, por económicos, por prácticos, por lo que usted quiera, pero que nosotros son los que estamos utilizando. Entonces, queremos que la gente vea al Cuerpo de Bomberos de Nogales como sus amigos, sus aliados, que nos llamen para cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Si llegas a tu casa y se está oliendo mucho a gas, no encender la luz, abrir ventanas y puertas para que exista una correcta ventilación y son muchas cosas y muy sencillas, hablamos con palabras coloquiales para que todo el mundo nos las entienda y queremos que tengan esa confianza con nosotros. Agarren el teléfono, hablen al 066 y una estación de bomberos más cercana a su casa va a estar ahí presente para ver cualquier situación que tengan duda, en conexiones de gas y conexiones eléctricas. Hasta el día de hoy ha habido alguna llamada, aparte de la triste noticia que ya recibimos precisamente de una muerte por esta situación. ¿Ha habido más llamadas de auxilio o llamadas solicitando la atención de los bomberos, Teniente? ¿Ha habido llamadas algunos días? Buenos días. Ha habido llamadas, siempre hay llamadas y respondemos. Por ejemplo, el día del sábado fuimos a una casa habitación donde nos solicitaron que tenían duda si había presencia o fuga de gas LP y afortunadamente sí detectamos una fuga muy grande, un área en una cocina donde había bastante problema con el gas. Lo detectamos, se dieron las recomendaciones correspondientes a la persona y lo más importante es que estuvimos ahí a tiempo, ¿por qué? Porque encontramos una área que era demasiado pequeña, pero sí con una cantidad muy importante, por ejemplo, de alta explosividad. La persona se quedó mirada por el equipo que utilizamos porque realmente lo hicimos, utilizamos el equipo adecuado para detectarlo, pero lo más importante es que la llamada fue a tiempo y fuimos previsores y estuvimos en el momento. Ese fue uno de los logros que podemos hacer este fin de semana, que evitamos una desgracia. ¿Traen aquí algunos artículos muy comunes que usamos en casa con nuestras diferentes conexiones? ¿Por qué no nos hablan sobre esto y nos dan la explicación de qué es lo correcto? Sí, claro que sí, pues aquí como lo pueden ver los televidentes, este tipo de mangueras o conducciones de gas no son las correctas, no son las adecuadas, no son las recomendables. Este es plástico, este se tosta con el sol, con el frío, lo muerde un perro, le cae algo pesado encima y lógicamente va a tener una fuga y la va a tener, si está un boiler prendido cerquita, el mismo calentador, la estufa. Hay gente que nos encontramos que tiene el cilindro de gas enseguida de la estufa, adentro de su casa y les preguntamos cuál es la razón, pues es que si lo sacamos nos lo roban, pero saben que tienen una bomba de tiempo dentro de su casa, lo recomendable es tener cualquier cilindro de gas tres metros retirado de la estufa y lo tienen con esta manguera y sin un regulador, este es el regulador recomendable que debe de existir entre el cilindro de gas y el aparato, llámese estufa, llámese boiler, llámese calentón, este regulador siempre debemos de tener presente que debe de existir de una conexión a otra y esta manguera no es la recomendable, si tienen este tipo de mangueras en su calentón, en su estufa, quítenla, se le hace muy fácil a la gente llegar a la ferretería y decir dame cinco metros de manguera y les dan cinco metros de manguera de este tipo, esta no es la que se recomienda, para la conexión de gas la recomendable es esta, esta es una línea de cobre y esta es la que debe existir en todas las conexiones de gas, es más cara, se la roban también si está por fuera de tu casa, esta es la que debemos de tener en todas nuestras conexiones, si las posibilidades económicas no son las adecuadas y las óptimas, no deben de comprar esta manguera, no la deben de comprar, pero esta es una manguera de plástico también, si la prendemos se va a quemar igual que esta, pero esta tiene un tejido, un recubrimiento de metal que la hace un poco más resistente, que es más económica también, pero de esta que tenemos aquí a esta amarilla, pues si no podemos comprar la de cobre, es más recomendable este tipo de línea, que también es de plástico, pero tiene un tejido, un recubrimiento de metal, entonces este tipo de conexiones las vamos a ver en los calentones portátiles o los que llevan un tambo de gas. Como esta, como la amarilla. Sí, exactamente. Se recomienda cambiarla porque lo más cómodo para uno es que, bueno, lo compro, lo conecto y etcétera, pero aún así, aún estando nueva, se recomienda. Exactamente, si su calentador trae este tipo de manguera amarilla de plástico, hay que cambiarla, hay que cambiarla por una de estas de cobre, si no tenemos la solvencia económica para hacerlo, utilizar esta, que tiene el recubrimiento de metal, que la hace un poco más resistente y que ya trae este tipo de aditamento para quitar y poner el cilindro. Entonces, es bien importante que nosotros veamos nuestro calentador, nuestra estufa, nuestro boiler y ver con qué estamos trabajando ahí. Muchas veces nos hemos encontrado en los mismos cilindros de gas, enredada esta manguera. Les quedó muy grande, la compraron muy grande o como le quieran ustedes llamar, pero vueltas y vueltas y vueltas en el mismo tambo de gas, este tipo de manguera. Y desgraciadamente eso es lo que cualquier perforación va a hacer acumulación de gas, va a provocar una explosión o va a buscar una llama, una flama para prender. Entonces, son con los problemas que nosotros nos encontramos comúnmente, no a diario, pero sí muy seguido. Por eso es que nosotros queremos concientizar a la comunidad. Vamos haciendo un esfuerzo, vamos nosotros teniendo la cultura de la prevención, que ya la tenemos, que ya está en la comunidad, que ya está en Ogales, pero sacrificar una cosa por otra, nuestra casa nos cuesta, es nuestro patrimonio, las vidas de nuestros familiares. Hacer un esfuerzo por tener este tipo de conexiones de cobre. Sabemos que es más cara, pero vale la pena el sacrificio, dejar una cosa por otra para tener nuestra casa más segura, tener un extinguidor, tener un detector de humo, tener un plan de contingencia con nuestra familia. Si se prende el segundo piso, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a bajar? ¿Por dónde voy a salir? ¿Cómo voy a pedir auxilio? Así es como nosotros llegamos a la comunidad, tocando puertas, entrando a las casas y haciendo las recomendaciones pertinentes para que puedan salvar su vida, para que puedan tener un hogar seguro. ¿Esa manguera para qué es? Esta, igual, esta viene siendo una manguera resistente tipo cobre. Aquí, para reforzar lo que dice el comandante, se preguntarán, bueno, si ya trae la manguera, ¿por qué la voy a cambiar? O sea, si ya la venden. Aquí lo importante es que esta, o la de cobre que tiene el comandante aquí en su mano, son más resistentes al fuego. Y la de plástico, no. La desventaja es que esta es plástico. Hay una fuga, se enciende el gas, el tanquecito, te va a quemar la manguera y se va a prolongar o se va a hacer más fuerte el incendio. Esa es la desventaja. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esta es más resistente al fuego, ¿verdad? Y te va a ayudar a evitar una desgracia. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso se recomienda, recordemos que el gas, vivimos a día a día con el gas, en la instalación donde hacemos nuestra comida, pero lo importante es que lo revisemos, que estemos al pendiente. Y como decía el comandante, si pueden cambiarla, háganlo. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque es más resistente al fuego. Esa es la gran ventaja. Y estas tan solo son algunas de las recomendaciones que ustedes hacen cuando visitan las casas de Nogales. Sí, exactamente. El tema es muy amplio. Por ejemplo, ahorita en la Navidad, la cuestión de las conexiones eléctricas. Hay que comprar conexiones eléctricas que estén marcadas con la norma oficial mexicana, que tengan en la conexión, en la etiqueta, una NOM, quiere decir que cumplen con las especificaciones mínimas de seguridad, o si son americanas, una U de único y una L de Luis, que son las conexiones que cumplen con las normas internacionales para conexiones eléctricas. No saturar un conector de cinco, un múltiple de cinco, para poner cinco extensiones, ponerle diez, ni tampoco poner en un arbolito de Navidad natural muchísimas conexiones, o dejarlos prendidos en la noche. Lo recomendable es desconectarlos, es quitar la energía eléctrica de las conexiones de luz para estar más seguros. Vemos también cómo la gente está cocinando ahorita por las festividades de Sembrina y el Año Nuevo y dejan solas las ollas en la cocina y los niños están jugando alrededor. Son ese tipo de recomendaciones que le hacemos a la gente y a la comunidad para evitar accidentes, para evitar desgracias, los juegos pirotécnicos, los cohetes es un tema muy importante. Si a nosotros nos dicen como bomberos lo recomiendan, no, porque el incendio comienza cuando el niño trae un encendedor en su mano o un cerillo, no cuando va a detonar el cohete ya o el juego pirotécnico. Dicen son luces de bengala inofensivas, pues sí, pero para encenderlas necesitas un encendedor o un cerillo. Entonces, si los padres de familia les vamos a comprar a los menores juegos pirotécnicos o luces de bengala siempre estar administrados o supervisados por un adulto. No dejarle a los niños el cerillo o el encendedor porque son niños y van a buscar un contenedor de basura para prenderlo, van a buscar otra cosa para jugar, para divertirse. Entonces, hay que, hemos visto niños sin dedos, hemos visto niños sin manos, hemos visto niños quemados, hemos visto niños cómo se les prende su ropa. Entonces, es bien importante que la comunidad haga conciencia. Si son muy bonitos, si truenan muy bien, si dan mucha luz, si lo vamos a hacer, que lo hagamos con la supervisión de un adulto siempre y no dejarle ni los cerillos ni el encendedor a los niños en sus manos porque ahí es donde comienzan los accidentes. Entonces, el Cuerpo de Bomberos, conforme va cambiando las estaciones del año, vamos cambiando nosotros la técnica y la táctica y la manera de informarle a la comunidad cómo los debemos de prevenir. El mejor Cuerpo de Bomberos que existe es el que tiene menos llamadas de emergencia y eso se logra en base a la prevención. Nosotros ya tenemos en nuestra mente que la prevención es lo más importante, tenemos una cultura, le estamos transmitiendo esa cultura a la comunidad y trabajamos los 365 días para eso. Queremos, vamos a reiterar, que la comunidad, los adultos mayores, que no tienen quienes cambien un tambo de gas, que no tienen quienes supervisen alguna instalación, que le hablen al Cuerpo de Bomberos. Nosotros, con muchísimo gusto, vamos a ir a su domicilio porque queremos evitar un accidente, no queremos llegar cuando ya está la contingencia, cuando ya se está quemando una casa, un colchón, una recámara, un vehículo, queremos llegar antes de que eso suceda. Entonces, la invitación es para la comunidad en general, aprovechar que nosotros estamos dispuestos y disponibles para atenderlos y para disipar sus dudas y con mucho gusto lo vamos a hacer. Los anafres es bien importante, sabemos, recorremos Luis Donaldo Colosio, recorremos las torres, las colinas del sol, donde vemos que la gente los usa, los anafres todavía, pero queremos que tengan una ventilación adecuada y que en la noche antes de dormirse es preferible cuatro o cinco cobijas encima que estar expuestos a no amanecer. ¿Quiere decir, Capitán, que en estos días fuertes de festividades los bomberos de Nogales van a estar al pendiente de los ciudadanos? Como siempre, como toda la vida, el Cuerpo de Bomberos de Nogales está trabajando con sus guardias, con sus cinco estaciones en servicio, con todas sus unidades listas para atender contingencias, pero con esta prevención queremos evitar eso. Con la esperanza de que no haya llamados. Exactamente, con esa esperanza y con esa psicología de que nosotros estamos listos para atender cualquier tipo de contingencias, pero queremos evitarlas, queremos que los padres de familia, las madres, los adultos nos ayuden a evitar este tipo de contingencias y tragedias. entonces, pues ese es el llamado a nuestra comunidad, esa es la manera como nosotros queremos ayudarles a preservar su patrimonio, su integridad física, que es para lo que nosotros trabajamos. Pues les agradecemos a los dos muchísimo el hecho de que nos hayan acompañado la mañana de hoy y como siempre el espacio siempre abierto. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que nos sigamos viendo seguido para este tipo de trabajos para la prevención, para este tipo de información que le queremos transmitir a la comunidad y no para malas noticias. Pues gracias a ellos son el capitán Manuel Hernández y el teniente Víctor Garay del cuerpo de bomberos Gustavo Aleman Ríquez que el día de hoy pues nos vinieron a platicar ciertos detalles de prevención para esta temporada invernal. Y bien, nosotros llegamos al final de este espacio de información, Claudia. Así es, pero antes de despedirnos la felicitación a todas las personas que el día de hoy están celebrando un día especial. Valentino, Adelaida y Albina hoy están festejando su nomástico así que muchísimas felicidades. Así es, con esto nosotros lo invitamos a que no se despede su televisor, lo vamos a dejar con la programación de Cadena 3, con el programa Nuestro Día y también con la información del clima que es patrocinada por TV Cable. Lo invitamos a que no se pierda los espacios informativos a la una de la tarde con Raimundo Estrada y a las nueve de la noche con Melisa Estrella e Iram González y por supuesto deseándole que tenga un excelente inicio de semana. Lo esperamos aquí mañana a las ocho.